El marco, el marco, el marco del control ... ... ... ... ... ... ... ... Dile que esta dando poder Uy son paisanos Son paisanos Me vienen para atras creo 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 Bebe deje Toco para abajo No te mato Yo veo Tengo abajo, tengo abajo Cuando son paisanos Cuando son paisanos Hay que darles con dolo Una bola, una bola, veje Posición marcada, ataque aéreo Ahora Una bola, que marque, una bola, que marque Una bola, que marque, una bola, que marque Si, esto es loco Ahora va a atras, va a atras Enemigo entrando en el área Me cae a otro, me cae a otro Me cae a otro Te va a atras Que a otro que a otro Que a yo a mi Al bajar, al bajar Ese va a bajar Uno afuera, uno afuera, viene apoyando No pasa, 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 no pasa Pero queman las colas, dicen que todo el mundo no es buena Corte, Giorgio, corte, nada más, Giorgio Uy, mareca, que... Está en esa dirección Si, remató el game Está aquí por si lo necesitan Está bajo, mierda Fue AD enemigo arriba Chaca de suministro, patada Putnita Cuando mueras, gritanle Juegas como guayaco Qué asco, no dejan caer, estúpidos Ticando Ticando Es un barrio, ahora Uy, 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 va a arrematar, va a arrematar Aguantió Taman actualizados Igual, ahí, ahí falta uno más escondido como rata No creo que está apareciendo, es igual No creo que está apareciendo Taman, como bye Taman, como bye Taman, como bye Jajaja Calo, 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 calo Si, colo, calo, 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 calo... Quiero, si, colo, calo, 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 calo... Creo que vienen por atrás Objetivo actualizado a la siguiente ubicación vienen 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 ya hay uno de este choque creo que por arriba loco contrato cumplido perdón eso si fue una marca gas avanzando arriba están disparando desde allá si, 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 aquí, 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 aquí no tengo valor ahora si se arriba, no se arriba viene, viene, viene desde arriba arriba, arriba, arriba arriba, arriba la ventana nos disparan no no confirmada no 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 termina el trabajo end enemigo entrando en el área tu enemigo once aún estás entre los 25 activos en la Zona que sera La meta es eliminar al objetivo de la recompensa. Voy a ver el juego al drop de las giras. ¡Aventos al objetivo! Hay gente, hay gente, hay gente. ¡Está cayendo arriba! ¡Amenaza! ¡Aventos de arriba! ¡Aventos! ¡Me diaron! ¡Está y me creo! ¡Bien! ¡Está y me creo! ¡Está y me creo! ¡Está y me creo! ¡Está y me creo! Uff, fallo, fallo Tengo balas, tengo balas Oh, ¿cómo fue? Te oí, escucha Oh, mi sopeta, toqué abajo Te tonto ahorita los placos se me baja el mentir Insulta, dile, tonto Ya me quedo en la copeta, mija Ya me quedo en la copeta Ya me quedo en la copeta Ya perdimos el caja de verdad Atrás, 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 atrás Pero, ¿cómo me hagas? Mija, mija, mija Ya me quedo en la copeta, mija Subió, subió, subió Dale Creo que entró uno Dejente, dejente Dejente, dejente Dejente Hay, 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 hay De dónde están estos Sin placas Enemigo entrando en el área Está cayendo un gay Hombre, ese máscara está mal El movimiento, acancelen eso UAB ingresado UAB ingresado El movimiento Algo necesita blindaje El movimiento 50, 50, 50 disquidos, 50 disquidos Hay que meterse bien Ganamos de ahí, ganamos de ahí Morado, morado, morado Hay gente morado, hay gente morado Ya nos vieron Atención, ataque a ellos, de precisión aliado Tenemos gente, tenemos gente, tenemos gente Cuidado a los que están aquí en morado Están ahí, escondidos ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! Es que estos manos con la dirección de gym y yo les he dicho escucharles, ¿verdad? Porque tienen todo lo difícil. ¡No, es mejor estrellos de afuera! ¡No, no! ¡Qué maldita! ¡No, no! ¡No, no! ¡Ya va a ser, chico! ¡Ah, el de arriba! ¡Abatido! ¡El de arriba! ¡Abatido! ¡Ya! ¡Hay otro! ¡Se cae, otro! ¡Se cae! ¡Se cae! ¡Baja! ¡Cosbie! ¡Hay dos, hay dos más! ¡No! ¡Uhhhh! ¡Está abajo mío! ¡Está abajo mío! ¡Ya es cócerte de pie! ¡Placatuna! ¡Ya se quinta! ¡Ya me vieron! ¡Ya me vieron! ¡Ya me vieron! a la izquierda 45 metros en la dirección de la tienda a la izquierda no tengo malas de qué necesitas las que tengo hay dos de aquí arriba y el 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 Vierailes arriba arriba, vamos arriba de nosotros Si no aguantemos ¿Por qué se entregui Recazar dizzy el equipo, sabias? Recazar, recazar, recazar ahí!! Se brató, ahí se brató otro palo Intro ahí está, ahí está es duro, hay es duro otra cosa otra mía otra mía otra mía adelante adelante arriba que lindo te volviste a traer no se eso no quedaba ahí ni dar cal en Zue una vez todo son amigos te has visto en este antes el